¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, pues acabamos de recibir paquetería encargamos este amplificador nano, es el modelo RKS-P905DM tiene para canal de medios y un canal para bajo cualquier duda de presupuesto de instalación algo interesante es que el buffer ya no vino en opción de 400 watts RMS ahorita ya vino de esta presentación, no es el OS, el OS es una versión más arriba ese ya viene con más watts RMS, este tiene un alcance de 750 watts RMS a 1500 como máximo, cualquier duda presupuesto de instalación claro que lo podemos conseguir en 12, 8 y 10 vamos a armar un proyecto con esto, este amplificador lo vamos a conectar junto con este RKS-P905DM una caja larga extendida y vamos a conectar un par de sets de medios a dos canales del RKS-P905DM y en la parte de atrás vamos a instalar unas bocinas JBL de 3 ohms y el set de medios será de 4 ohms de la marca Focal en línea auditor vamos a ver cómo queda el proyecto, si nos permite el cliente vamos a hacer una demostración de cómo se escucha el audio cualquier duda presupuesto de instalación, muy bonito acabado obviamente tendrá el azul para manejo normal y el rojo para protección vamos a ver qué datos nos dice la caja Rock Series atrás pues que trabaja a 4 ohms a 80 watts RMS a 160 x 4 a 2 ohms y 350 a 1 ohms en esto los medios y me dice que tiene una frecuencia pues no tiene muchos datos específicos pero dice 320 watts RMS a 1 ohms o 2 ohms según sea para el clase para el buffer entonces vamos a trabajar la amperancia a ver cómo trabaja ya que esté conectado vamos a tratar de hacer en la demostración de cómo son